Televisión Oriental, la nueva tele. Televisión Oriental, el canal con identidad informativa. Desde la ciudad de las colinas Danlí, transmite HRNE, Televisión Oriental, autorizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Desde los estudios principales de Televisión Oriental, esto es Noticias TVO Meridiano. Muy buenas tardes, buenas tardes, un gusto saludarles hoy nuevamente martes 16 del julio del año 2019. Desde los estudios de Televisión Oriental, Daniel Paraíso, un gusto saludarles y por supuesto compartir con ustedes en este espacio de noticias a esta hora. Desde ya saludar a las personas que están con nosotros conectadas a través de las redes sociales, invitarles a que nos acompañe y se mantenga muy bien informado desde el lugar donde nos observa a esta hora. Desde ya también invitarle a que pueda comunicarse con nosotros, si tiene alguna denuncia al 2763-7636 o también puede hacerlo a través de la plataforma de WhatsApp. Ya estamos listos para llevarle toda la información de este día y también invitarle a que esté pendiente de todos los temas que hoy estaremos abordando. Desde ya están listos nuestros compañeros en diferentes puntos para poder llevarles a ustedes toda la información de suma relevancia para nuestra zona y también para Honduras entero. Desde ya nuestros compañeros, como les mencionaban, están en diferentes puntos y hoy precisamente se ha solicitado el tercer semestre de abastecimiento de medicamentos en los centros, en los diferentes centros de salud, ya que pues esto sin duda alguna se agotan constantemente, se agotan de inmediato y es por eso que ya se solicita el tercer semestre para poder abastecer de medicamentos los diferentes centros de salud de nuestra ciudad y para ello tenemos la información a esta hora con Francisco Ramírez. Adelante. Así es compañeros en estudio, muchas gracias amigos televidentes. Ubicados en la región de salud número 7, Jorge Irias es el jefe del almacén de esta región. Nota a conocer en este momento ya se ha enviado lo que es la documentación anteocial para Jorge para recibir el tercer trimestre de medicamentos del año 2019. Cuéntanos. Sí, Francisco, nosotros entregamos la solicitud de medicamentos al almacén central en los primeros días de junio, que es el tiempo que nosotros nos dan un calendario para hacer la entrega de la solicitud al almacén central y después que ellos nos abastecan a nosotros y nosotros reciprocamente a las unidades de salud que están diseminadas en todo el departamento del Paraíso. ¿Qué solicitud se envió? ¿Lo que se pide generalmente? Sí, nosotros hacemos una programación anual y la dividimos en trimestre. Entonces cada trimestre estamos pidiendo la cantidad ya asignada para cada periodo. Ahorita nos acaban de informar y confirmar que para el día sábado vamos a estar recibiendo lo que es el pedido del tercer trimestre. Eso implica que nosotros ya la próxima semana empezaríamos a hacer esta distribución a las unidades de salud. ¿Esto lo están haciendo a raíz de la situación que se está dando por el dengue, Jorge? Sí, nosotros ya tenemos una programación, pero a raíz de la situación incluso vamos a trabajar el fin de semana. Vamos a venir el sábado a recibir el medicamento y si es posible nosotros trabajamos el domingo, para el lunes, martes empezar a distribuir para que las unidades ya tengan ese medicamento donde realmente tiene que estar en las unidades de salud donde el paciente lo necesita. ¿Qué medicamento se ha solicitado? Bueno, de entrada incrementamos el pedido de sales, que es lo que ahorita es la gran demanda. Ahorita fuimos a traer a nivel central 50 mil sales y sales de hidratación, que la gente lo conoce como suero, y ya de esos 50 mil solo tenemos creo que son unas 15 mil, porque lo demás ya lo distribuimos. Ahorita ya los centros de salud tienen suficiente para cualquier eventualidad que se pueda presentar en cualquier centro de salud. ¿Este medicamento una vez llegando a esta región se entrega de inmediato a todos los 98 centros que atiende la región de salud? De inmediato, porque la filosofía de nosotros, en mi persona como almacén, es que el medicamento esté en las unidades de salud, no aquí en la bodega. Nosotros recibimos y de inmediato empezamos a distribuir, porque el medicamento tiene que estar, como le repito, en el centro de salud, y para que eso llegue al paciente que realmente es quien lo necesita. La ministra ha dicho que esto se va a dar a todos los centros, a las regiones, a nivel nacional, para mantener medicamentos para aquellas personas que lo requieran por esta enfermedad del dengue. Así es, por eso te vuelvo a repetir, se sabe que la región trabaja de lunes a viernes, pero a raíz de esta situación nosotros vamos a venir a trabajar el sábado y posiblemente el domingo para agilizar la entrega de esos medicamentos. Muchas gracias, Jorge Irías, por estar con nosotros a esta hora y darlos a conocer. Pues ya se ha hecho el pedido, la ministra Alba Flores lo ha dicho, de que se está entregando medicamentos a los hospitales, a los sésamos, a nivel nacional, para que la población que vaya en busca del mismo pueda dársele debido a la situación que se está dando por lo que es esta enfermedad del dengue. Compañeros, con este contacto vamos nuevamente a regresar con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Francisco, y por supuesto así esperamos que realmente sean escuchados. Y bien, también a continuación les presentamos el informe policial con la vocera de la UDED número 7, Denise Reyes. Resumen policial Muy buenos días, es el boletín informativo que ocurrió durante el fin de semana. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones le dieron detención a un ciudadano en la zona oriental del país, un individuo de 19 años de edad, originario residente en Alteaga Rosales, Alán de Daniel Paraíso, por cual se le supone responsable de la comisión de delito de homicidio en perjuicio de Henry Ariel Ávila López. La muerte del señor Ávila ocurrió el 7 de julio de este año en la aldea de Zapotea, bajo jurisdicción del municipio de Daniel Paraíso. El ciudadano detenido será puesto en la orden de juzgado competente para continuar con el respectivo procesamiento legal. De igual forma, se le dio detención a un individuo de 31 años de edad, originario y residente de la aldea Matapalo, Orocuina, Choluteca. A él se le supone responsable de la comisión del delito de facilitación para los medios de transporte, para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del estado de Honduras, decomisándosele 12 bolsitas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco, supuesto cocaína. De igual forma, se le dio detención a un sujeto de 22 años de edad, residente en la aldea Argelia Jamastrán. Al momento de su detención se le decomisó la evidencia de una arma de fuego, al cual se le inculpa por el delito de asesinato, y también se le encontró un teléfono celular. Según información recabada, los imputados, al momento antes mención, atentaron contra la vida de tres ciudadanos con intenciones de sustraerle sus bienes. Y esos individuos atentaron contra la vida de un ciudadano, el cual le interpuso la denuncia aquí en ADPI, y el cual se le dio detención de una forma infragante. Y en la capital, borrador de reformas, más de lo mismo menciona la diputada Doris Gutiérrez. Se nos hizo llegar el día de ayer las observaciones de la OEA en relación a las dos leyes, a esta del Consejo Nacional Electoral y a la otra del Tribunal de Justicia Electoral. Tenemos que decir que es un informe eminentemente técnico y que los contenidos a los que habíamos consensuado en el periodo anterior, ninguno se toca. Entre ellos no se toca la segunda vuelta, tampoco el voto electrónico, tampoco la disminución de diputados, no se toca tampoco el tema de la transmisión de resultados. O sea que lo que ellos hicieron fue mejorar procesos de la propuesta que ya está al interior del Congreso Nacional. Yo diría que ellos se limitaron a hacer un trabajo eminentemente técnico a sabiéndote que este es un tema político y que entonces los temas torales, como la segunda vuelta y otros, pues dicen ellos que es decisión de nosotros los políticos, y en alguna medida tienen razón. Pero decir, licenciado, que estas son reformas electorales para el PINU, no lo son. Sencillamente es un cambio, una creación de dos nuevas estructuras, pero en el fondo de toda la problemática se mantiene el mismo modelo. Lo único rescatable es que ellos dicen que se deben nombrar los representantes de los tribunales por capacidad y idoneidad, pero eso lo dicen todas las leyes y aquí nadie las cumple. Bueno, sí, definitivamente yo creo que cambios de fondo no van a haber en este proceso electoral, porque los temas torales, como le dije anteriormente, no han querido ser tocados por los mismos partidos políticos. Bueno, yo desconozco cuáles son las negociaciones que ellos han tenido. Nosotros no hemos participado en esa situación. Cada partido tiene libertad de hacer las negociaciones que considere conveniente, ¿verdad? Pero nosotros insistimos, esto no es un cambio del sistema electoral. Es simplemente cambiar, poner nuevas estructuras, pero francamente, y lo va a ver en su momento, va a ser lo mismo de lo mismo. Bien, nos vamos a una breve pausa comercial. Usted no se despegue. Después de esta continuamos con más información. Supermercados al Rachid. 20 años siendo tu supermercado, está de fiesta. Te invitamos a celebrar con nosotros nuestro vigésimo aniversario con los mejores precios y el mejor surtido de la zona oriental. Disfruta de nuestra super promoción de aniversario, donde te podrá ganar canastas de productos, televisores y una de nuestras motocicletas. Tendremos un 20% de descuento real en el departamento de hogar durante los fines de semana del mes de junio. Y muchas sorpresas más. 20 años siendo tu supermercado. Supermercados al Rachid. Aviso. Por este medio, la Junta Directiva y socios de la empresa Ecomuni avisa a las personas que adquirieron lote de tierra en nuestras lotificaciones y que por incumplimiento de pago han caído en mora. Se procederá a la suspensión de su lote de tierra de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Para mayor información, presentarse a nuestras oficinas lo más pronto posible para hacer su respectivo pago. Favor tomar nota. En Almacenes Viale tenemos grandes promociones todo el año. Contamos con las marcas más reconocidas en el mercado. Te brindamos asesoría para que tu compra sea la mejor. Tu crédito es rápido y sin complicación. Y la entrega totalmente gratis. Visítanos en Danly, media cuadra abajo del Parque Central. Número 2, en la calle del Comercio. Y en el Paraíso, calle principal. Frente a Amplicol Hortigo. Almacenes Viale, todo para su hogar. Vive como nunca, vive mejor. Almacenes Viale, todo para su hogar. En la casa, en la oficina, con el cuateo o la vecina. En la tarde y en el día, con la suegra o la chatía. Mirenme si la quincena, pa'l almuerzo, pa' la cena. En el chancio pereceando, sin motivo. Festejando como sea, donde quiera. En verano y primavera. Y me antojo, no me enojo. ¡Qué buen rollo! ¡Coma pollo! ¡Pero que sea de pollo langa! El pollo, como a mí me gusta. Existen personas de todas clases, de todos los estilos. Personas prácticas que saben disfrutar. Y comparten momentos para toda la vida. Molineros Comercial te trae calidad para tu hogar. ¡Renueva tu hogar con la Gran Feria del Mueble! Donde encontrarás salas, comedores, recámaras, chineros y mucho más. Aprovecha nuestros descuentos de contado y crédito. Planes sin intereses hasta 12 meses. Cero Prima y nuestra entrega a domicilio gratis. Regresó la Gran Feria del Mueble de Molineros Comercial. El amigo de tu hogar. 25 años amueblando tu hogar. Marcando tendencia en Danly. Llegó el salón de belleza, fashion, estilo y glamour. Un espacio único y diferente para damas y caballeros. Donde te ofrecemos servicio de spa, masajes, depilaciones, bordado, capilar. Servicio de cafetería, secado, lavado, manicure, pedicure y todo en lo que estética se refiere. Además contamos con amplias instalaciones, amplio parqueo y seguridad privada. Estamos ubicados en calle Panamericana, contigua cervecería hondureña. Para citas y reservaciones puedes comunicarte con nosotros al 2763-4696. Fashion, estilo y glamour marcando tendencia en Danly. Sabemos que lo que te gusta está en internet. Por eso ESG Communications te da el mejor internet para que estés conectado con el mundo. Sabemos que las amistades se chatean todos los días. Las mejores recetas están en video. Y que el entretenimiento prefieres tenerlo en la palma de tu mano y conectado al mundo. Contrata hoy ESG Communications y únete al mundo digital. Ahora podrás disfrutar de televisión por cable, televisión digital, televisión HD, internet, telefonía fija, vozip y servicios corporativos. Estamos cerca de ti. ESG Communications. Mejor internet para que disfrutes lo que te gusta. Centro Octalmodóptico Santa Marta. Primer centro especializado en enfermedades y cirugía de los ojos en el oriente del país. Le ofrece los servicios de medicina y cirugía de ojos. Microcirugía con láser de exina. Cirugía plástica, ocular y estética. Transplante de córnea. Cirugía de catarata con ultrasonido. Cirugía de perición. Tratamiento y cirugía de glaucoma. En más completo servicio en óptica y lentes de contacto garantizados a los mejores precios del mercado. Pregunte por nuestros horarios al teléfono 2763-8855. Centro Octalmodóptico y Óptica Santa Marta. Les espera el barrio del centro en Daglí. Contiguo a la Casa de la Cultura frente a la cooperativa Paguís. Centro Octalmodóptico Santa Marta. Joyería y Relojería Citizen. Calidad y garantía. Con fineza y elegancia refleje su personalidad con la joya que usted ha soñado. En Joyería y Relojería Citizen le fabricamos lo más precioso. Su joya preferida. Calidad y garantía en Joyería y Relojería Citizen. Frente al Campo Julio Verne en Daglí. Teléfono 763-3079. Le atiende José Milton Amador y familia. En Pesevisión ofrecemos el mejor servicio de reparación de laptop, impresoras y celulares. Contamos con el mejor taller de servicios informáticos. Rapidez y garantía. Trae tu equipo hoy mismo y recibe el servicio profesional que solo aquí encontrarás. Contamos también con un completo inventario de repuestos a los mejores precios. Pantallas, baterías, cargadores, teclados, fuentes, memorias, discos duros y mucho más. Visítanos en la ciudad de Daglí en Barrio Tierra Blanca. Media cuadra abajo de la despensa familiar. Teléfono 9769-5302. Y en la ciudad de El Paraíso, en la cuarta avenida. Media cuadra al sur de la clínica del Dr. Okeli. Teléfono 9830-0953. Ven, hoy mismo. ¿Qué esperas? Pesevisión. Todo en computación. Meleico, número uno en suministros eléctricos. Le ofrece bombas sumergibles de 8 galones hasta 200 galones por minuto. Bombas diésel para riego de plantaciones de plátano, frijoles, tomate y maíz. Bombas de bajo costo de 54 galones a 154 galones. Lo importante, pero lo más importante, es que le damos asesoría técnica de verdad. Aforamos los pozos gratuitamente. Le hacemos cotización en el lugar que usted indique. Tanto para la bomba sumergible, como para el generador eléctrico si no tiene energía. Meleico. Servicio técnico de suministro e instalaciones de sistemas de bombeo. Experiencia, 23 años en el departamento de El Paraíso. Meleico. Atiende en la zona de las gasolineras de lunes a viernes de 7 y media a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Meleico. Teléfono 2763 3081. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora del mediodía. Mediodía, desde el Salón Municipal en esta ciudad de Danlí, tenemos, pues, nos informa a esta hora nuestro compañero Carlos Guillén, que hay una importante reunión sobre turismo, donde está la representación de diferentes municipios del departamento de la zona oriental y también está la representación de la Secretaría de Turismo a nivel nacional y nuestro compañero nos tiene mayores detalles. Adelante. Gracias, Daniela. Televidente de Noticias TVO al mediodía. Me encuentro con Darlin Irías. Es coordinadora de turismo social y distritos turísticos. Hay una importante reunión aquí en la ciudad de las colinas. Danlí, cuéntenos. ¿De qué se trata? Así es, muy buenos días. Pues, el día de hoy tenemos una reunión con los alcaldes de esta zona del Paraíso, donde se está, pues, prácticamente planteando la creación de un distrito turístico. Obviamente, pues, todos estos municipios han identificado la necesidad de poder desarrollar el turismo en sus municipios y, pues, aquí estamos nosotros como Secretaría de Turismo, realmente trabajando con las asistencias técnicas directas a estos municipios para que se puedan fortalecer y que puedan atraer más turistas a esta zona. ¿En esta región de Oriente, qué es lo que se puede venir con el turismo? Pues, se han identificado muchas, muchas cosas. Creo que lo principal es, ahorita, con el desarrollo de esa carretera, el acceso, pues, prácticamente va a permitir que puedan recibir más turistas y, obviamente, pues, hay que prepararse en otra serie de actividades, ya sea en el tema de recibimiento del turista, en los hoteles, restaurantes y se vienen, pues, esos beneficios que vienen a fortalecer a estos establecimientos turísticos y, obviamente, pues, los alcaldes son los que han identificado, así que nosotros estamos dándoles el apoyo necesario para que puedan fortalecerse en este tema de turismo. ¿Después de esta reunión, cuándo podemos ya hablar con esto específicamente? Pues, prácticamente, después de esta reunión viene el proceso que es de legalización del distrito turístico, obviamente, identificando los municipios que están, pues, dispuestos a apostarle al tema de turismo y luego, pues, viene ya el tema de empezar a trabajar con un plan de trabajo donde cada alcalde presenta sus necesidades, propuestas en cuanto a mejoras de sus municipios, ya sea en el tema de señalización, acceso, promoción, el tema de fortalecimiento, las capacidades de los establecimientos turísticos y una serie de actividades que ellos mismos identifican. Y, pues, posteriormente, pues, ya se empiezan a trabajar con esas actividades puntuales para poderles apoyar, igual como Secretaría de Turismo, igual a nivel de la Presidencia de la República, con las diferentes instituciones, brindarles el apoyo necesario. ¿En su totalidad están todos los municipios del departamento? No, ahorita solo tenemos siete municipios, tenemos a El Paraíso, Danlí, tenemos a San Matías, tenemos a Potreríos, Trojes, Teupacenti, y, pues, prácticamente no es un tema excluyente, es un tema de que más municipios que presenten propuestas de que cuentan con atractivos, con riqueza natural, gastronómica, cultural, y que realmente le quieran apostar al turismo, pues, se pueden venir integrando a este distrito o, posteriormente, se puede crear otro distrito para poder fortalecer los otros municipios que tiene el departamento del Paraíso. Ya es hora que el departamento del Paraíso, esta zona oriental, sea el apujeo ya para el turismo. Así es, ya realmente a nivel nacional hemos trabajado con municipios que muchas personas, pues, van a decir, no se habían escuchado mencionar, pero este es el momento de que puedan despertar turísticamente y no solo ofrecer, pues, lo que ya famosamente conocemos como Sol y Playa, sino que tenemos que ofrecer ya otras actividades que los turistas puedan disfrutar, como le mencionaba, el tema cultural, gastronómico. Aquí, pues, la zona del Paraíso es conocida por el tema del maíz, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que empezar a ofrecerle una experiencia diferente al turista. Gracias, Darlene Irías, con esa importante, bueno, contribución con este tema del turismo, porque ya la zona oriental del país ya tiene que ser conocida a nivel nacional con los temas específicamente del turismo. Vuelvo con usted, Daniela, nuevamente a los estudios de Noticias TVO del Mediodía. Sin duda alguna, eso es lo que necesita nuestra zona y principalmente nuestra ciudad, vender el turismo que acá tenemos y poder aprovechar estos espacios, sin duda alguna, para poder aprender y dar oportunidad de empleo, que es lo que más necesitamos, buscar las formas, las técnicas, las alternativas de cómo vender turismo en nuestra ciudad y también aprovechar estas temporadas, ¿verdad?, de festividad en nuestra zona. Pero bien, cambiamos de tema y es que el COPEN se prepara para elegir sus nuevas autoridades de este gremio magisterial. Efectivamente, hoy estoy acá en una ronda más, en este caso en el Departamento del Paraíso, reunido con líderes y con lideresas del Departamento del Paraíso, preparándonos, afinando los detalles finales ya para la votación de ratificación de nuestra propuesta dentro del FREDECOPEN y aspirando a la presidencia del COPEN para este próximo miércoles 17 de julio. Es así, pues, como estamos acá reunidos, ultimando los detalles, afinando los... Todo, cómo vamos a ese día vivir esa fiesta democrática donde el magisterio, los docentes COPEN, los afiliados al FREDECOPEN van a poder, pues, dar ese paso junto con este proyecto de cara al proceso general del mes de octubre. ¿Qué propuestas nuevas hay para lo que son estos docentes? Bueno, nosotros hemos tenido, tenemos una propuesta desde hace ya casi dos años y que se consolidó, se materializó en la asamblea, en la 48 asamblea del COPEN en diciembre del año pasado, donde se presentó, pues, como una propuesta de realización de una auditoría forense, una auditoría forense técnica y veraz que nos venga a arrojar a nosotros, pues, todas, cómo está la situación de nuestra organización en que se han utilizado los fondos que hemos pagado nosotros como afiliados y las afiliadas y que se aleje toda esa especulación que se ha venido ventilando alrededor de nuestra organización y de cualquier otra organización. Yo creo que es muy saludable rendir cuentas, la transparencia, nadie se debe oponer a eso, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, vamos a poner las cuentas claras y se puede alejar la especulación o todo y de paso, pues, nos curamos en salud y evitamos que se cometa cualquier acto de corrupción y se castigue a aquellos que se han venido, se pudiesen haber venido dando. De esa manera, pues, yo creo que esa propuesta de la auditoría forense ha sido muy bien tomada por todo el magisterio COPEN y, pues, fue ratificada en la asamblea con ciertos afinamientos de tipo técnico, tiene que ser una auditoría forense dirigida, efectuada por una empresa consultora certificada, no por cualquier compañía consultora. Y la propuesta nuestra también abarca el tema de la formación política gremial, que es algo urgente, formar los nuevos cuadros, formar a los jóvenes que van a relevar, es saludable, eso es importante, la formación académica, recuperar la academia dentro de nuestra organización, sobre todo insistir con el tema de la lucha, el tema de la lucha que ha quedado evidenciado en estos últimos 80 días en la que el pueblo se ha visto involucrado en esta lucha por defender la educación pública y la salud pública, que solo luchando es como podemos revertir las atrocidades o los intentos de cualquier régimen en contra del pueblo hondureño. En este caso específico, en contra del magisterio, tenemos mucho por qué luchar. Hay muchas cosas por qué luchar, ya sea en la calle o ya sea haciendo una propuesta o las dos cosas a la vez, y por eso que estamos presentando esta propuesta al magisterio nacional, al magisterio COPEN sobre todo. Y los docentes hondureños son los que ganan salarios más bajos en la región centroamericana. Docentes hondureños con más bajos salarios, la inversión en el recurso docente es parte del éxito de la calidad educativa de un país. Según establece la investigación de expertos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el estudio detalla que Honduras está entre los países donde los educadores reciben menos remuneración por su valor y eso refleja el aprovechamiento de la enseñanza escolar. En seguimiento al análisis anterior y luego de ver que la mayor parte del presupuesto de la Secretaría de Educación de Honduras se orienta a servicios personales entre los que se encuentran el pago a los docentes. Describe el documento en el análisis. Agrega que es oportuno revisar el salario docente y compararlo con el resto de países centroamericanos. El presupuesto general de la Secretaría de Educación de este año ronda los 30 millones de lempiras. Daniela Martínez, Televisión Oriental. A continuación nos vamos a una breve pausa comercial. Somos clínica médica El Empalme, la mejor red de salud en el departamento del paraíso. La que está más cerca de ti. Clínica médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya le atiende en medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica médica El Empalme en el barrio La Joya en Danlí le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica médica El Empalme número 1 en el Valle de Jamastrán y clínica médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí. Clínica médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí. Niños muertos, extorsión, violación, tráfico de personas, familias muertas en el desierto. Piénsalo, no te vayas. Almacenes Unidos El Marchante te ofrece una gran variedad de lámparas, jarrones, velas, fruteras, lo que necesitas en la cocina como batidoras, ollas, cafeteras, platos, vasos. También tenemos un área completa de cosméticos, todo lo referente al cuidado de los bebés. En Almacenes Unidos El Marchante tenemos camisas Pacer, un amplio departamento de juguetes para sus niños, porque todo está aquí. Almacenes Unidos El Marchante número 1, edificio Martínez Cálix, en la calle del Canal. Y número 2, en el barrio El Carmelo, calle principal del portón del Ido. Llámenos a los teléfonos 2763-2263, 2763-6621 y 2763-2617. Almacenes Unidos El Marchante. Si no lo encuentras en El Marchante, ni lo busques, porque no lo encontrarás. En Almacenes Viale tenemos grandes promociones todo el año. Contamos con las marcas más reconocidas en el mercado. Te brindamos asesoría para que tu compra sea la mejor. Tu crédito es rápido y sin complicación. Y la entrega totalmente gratis. Visítanos en Danlí, media cuadra abajo del Parque Central, número 2, en la calle del Comercio, y en el paraíso, calle principal, frente a Amplicó Lortigo. Almacenes Viale, todo para su hogar. Vive como nunca, vive mejor. Almacenes Viale, todo para su hogar. Industrias de madera macón. La madera con la medida que usted quiere. Ofrecemos maderas de pino, rústica y cepillada, machimbre, botagua, molduras, mochetas y contramarcos. Haga sus reservaciones al 9556-0097. Te ofrecemos entrega de tu pedido a domicilio. Estamos ubicados en San Marcos Abajo. Industrias de madera macón. La madera con la medida que usted quiere. Aguas de Danlí, comprometido a dar un mejor servicio, porque tu consumo es una prioridad. En Aguas de Danlí, ofrecemos de forma gratuita la detección de fugas internas, la instalación de micromedidores para la reducción de pérdidas de agua. Aguas de Danlí, trabajando para ti, llevando agua a todos los danlidenses, porque cuidar el agua es tarea de todos. Cada día nos comprometemos con nuestros abonados a darles un mejor servicio con nuestra cuadrilla de detección de fugas. Gracias por continuar con nosotros a esta hora del mediodía. El Centro de Desarrollo Empresarial CDE entrega capital semilla a 25 mujeres emprendedoras de la región 11 del Paraíso en diferentes rubros. Y por supuesto la información a esta hora la tenemos con Francisco Ramírez. Adelante. Compañeros en el estudio, efectivamente, sí, es ubicados en la Universidad Politécnica de Honduras. En este momento, Ronald Maradiaga, a esta hora con nosotros. Junta a conocer, Ronald. El Centro de Desarrollo Empresarial CDE, pues, está, pues, iniciando ya, podemos decir, pues, con socialización para entrega de un capital semilla a 25 mujeres que fueron seleccionadas. Cuéntenos, Ronald, buen día. Así es, gracias, buenos días. Sí, el día de hoy estamos haciendo lo que es el lanzamiento oficial del programa Mujer y Negocios Honduras, la cual fueron seleccionadas 25 mujeres de toda la región 11 del Departamento del Paraíso, 25 de 85 modelos de negocio que se inscribieron. El día de hoy es el proceso de socialización, el cual será el inicio del proceso de formación que van a entrar ellos. Se van a formar en una metodología de emprendimiento por oportunidad que va a iniciar el 23 de este mes la formación y terminando en septiembre. Al final del proceso de formación de las 25 van a ser seleccionadas 7 u 8 de los mejores modelos de negocios para optar y recibir lo que es capital semilla. ¿Qué tipo de negocios han presentado hasta este momento? Mire, los modelos de negocios que tenemos son variados. Tenemos desde desarrollo de nuevos productos, innovación, como productos a base de leche, productos a base de café, parques recreativos. Son muchas las ideas innovadoras que las mujeres tienen para esta actividad que vamos a realizar. ¿De qué municipios del departamento hay mujeres? Mire, tenemos de los municipios de Danlí, la mayoría son del municipio de Danlí. Tenemos de Teupacenti, de Trojes y de El Paraíso. Tenemos mujeres representantes. Esto podemos decir que es una motivación para aquellas mujeres que no cuentan con un trabajo, pues el CEDE se encarga de aportar para que ellas puedan hacer el mismo. Así es. El objetivo es empoderar a la mujer económicamente en esa autonomía económica, en la autonomía de toma de decisiones y en la autonomía física de la mujer. El objetivo es empoderarlas y dejarlas con un negocio ya establecido para que puedan ser generadoras de empleo en la región. ¿De estas 25 cuántas van a ser seleccionadas o serán las 25? No, de las 25 tenemos, tenemos en mente o planificados, según nos exige el programa de Sempromipe, el centro de promoción a la MIPIME, al menos 6 o 7 mujeres que van a ser beneficiadas con Capital Semilla. No así, no vamos a decir que las demás no van a ser apoyadas. Claro que sí, van a ser siempre asesoradas y apoyadas por el CEDE y quizás puedan ser beneficiadas por medio de otros proyectos. Muchas gracias Ronald por estar con nosotros a esta hora y darlos a conocer lo que se está viviendo a esta hora aquí en la Universidad Politécnica de Honduras donde el CEDE está llevando a cabo lo que es esta socialización con estas mujeres emprendedoras del Departamento del Paraíso. Compañeros, vamos a volver nuevamente con ustedes a estudios principales de Noticias TVO al mediodía. Buenas tardes. Y bien, también a nivel nacional, en todo el país incrementa el combustible y la población lo único que hace pues es acostumbrarse a los sub y bajas de los precios en los carburantes. El día de hoy han subido, el diésel subió 49 centavos, la regular a 79 centavos, la super 121 centavos y la querosén 76 centavos. Ahora bien, ¿el precio real por galón del combustible está a esta hora? 81.60 la diésel, 87.92 la regular, la super está 98.25 y la querosén está 64.42. A pesar de que aumentó esta mañana, a partir de esta mañana, ¿ha habido bastante afluencia de clientes? Claro que sí, se mantiene la influencia de clientes, han venido a la misma cantidad que viene siempre. Pues siento que los ha afectado bastante, porque así con poco trabajo, donde no hay trabajo y todo caro, pues, el combustible caro, pues, siento que no hay ninguna mejoría para nosotros, no que vamos empeorando. ¿Usted cuánto ocupa para viajar de Danlí al sector de los plátanos donde usted labora? 50 lempiras. ¿Y de regreso? Y de regreso. Y cuando sube, me imagino, pendientes bastante altas, consume más, ¿no? Sí, exactamente. O cuando alguien le dice, pues, denme un aventón y uno no lo puede dejar votado a una persona, un amigo, ¿verdad? Entonces, sí le gasta más. Bien, mucha atención a este aviso que nos ha llegado por parte de Aguas de Danlí y, pues, específicamente a todos nuestros usuarios de Barrio Oriental, Aguas de Danlí les avisa que debido a problemas en el caudal de la fuente de agua Santa Emilia no se les ha podido suministrar el servicio de agua potable en los días correspondientes. Personal técnico le estará suministrando este vital líquido a través del carro cisterna. El día de hoy estamos trabajando en la solución de esta problemática. Le espera que el día de mañana se restablezca este servicio. Muy atentamente, Gerencia General de Aguas de Danlí, repito, para todos los usuarios de Barrio Oriental, se les avisa que debido a las problemáticas en el caudal de la fuente de agua Santa Emilia no se les ha podido suministrar el servicio de agua potable en los días que corresponde. Pero el personal técnico les estará suministrando este vital líquido a través del carro cisterna. Mucha atención, hoy a través del carro cisterna estará llegando a Barrio Oriental para poder suministrarles el vital líquido que, pues, han tenido esa problemática hoy y, pues, por supuesto, nos hace llegar este importante aviso a Aguas de Danlí. Pero bien, nos vamos a una breve pausa comercial. Usted no se despegue de la información de Televisión Oriental. Supermercados Al Rachid, 20 años siendo tu supermercado, está de fiesta. Te invitamos a celebrar con nosotros nuestro vigésimo aniversario con los mejores precios y el mejor surtido de la zona oriental. Disfruta de nuestra super promoción de aniversario donde te podrás ganar canastas de productos, televisores y una de nuestras motocicletas. Tendremos un 20% de descuento real en el departamento de hogar durante los fines de semana del mes de junio. Y muchas sorpresas más, 20 años siendo tu supermercado. Supermercados Al Rachid. Inversiones Cafati, contribuyendo con el desarrollo del país. Nuestras estaciones gasolineras con los mejores combustibles y con mayor rendimiento para tu vehículo. Uno las brisas, uno el encanto, uno las manos. En nuestras tiendas de conveniencia, los mejores productos para tu deleite. Y si de descanso se trata, Hotel Obelisco en Comayagüela y Aparta Hotel El Colonial en Dalí, te hacen la vida más placentera. En electrónica visítenos en AAA, porque lo que aquí no hay, ya no lo encuentras. Porque confiamos en Honduras, continuamos creciendo. En Pesevisión ofrecemos el mejor servicio de reparación de laptop, impresoras y celulares. Contamos con el mejor taller de servicios informáticos, rapidez y garantía. Trae tu equipo hoy mismo y recibe el servicio profesional que solo aquí encontrarás. Contamos también con un completo inventario de repuestos a los mejores precios. Pantallas, baterías, cargadores, teclados, fuentes, memorias, discos duros y mucho más. Visítanos en la ciudad de Dalí en Barrio Tierra Blanca, media cuadra abajo de la despensa familiar. Teléfono 9769-5302. Y en la ciudad de El Paraíso, en la cuarta avenida, media cuadra al sur de la clínica del Dr. O'Kellí. Teléfono 9830-0953. Ven hoy mismo. ¿Qué esperas? Pesevisión. Todo en computación. Aviso. Por este medio, la Junta Directiva y socios de la empresa Ecomuni avisa a las personas que adquirieron un lote de tierra en nuestras lotificaciones y que por incumplimiento de pago han caído en mora. Se procederá a la suspensión de su lote de tierra de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Para mayor información, presentarse a nuestras oficinas lo más pronto posible para hacer su respectivo pago. Favor tomar nota. Centro Octalmológico Santa Marta. Primer centro especializado en enfermedades y cirugía de los ojos en el oriente del país. Le ofrecen los servicios de medicina y cirugía de ojos. Microcirugía con la selección. Cirugía plástica, ocular y estética. Trasplante de córnea. Cirugía de catarata con ultrasonido. Cirugía de perigión. Tratamiento y cirugía de glaucoma. En más completo servicio en óptica y lentes de contacto garantizado a los mejores precios del mercado. Pregunta por nuestros horarios al teléfono 2763-8855. Centro Octalmológico y Óptica Santa Marta. Les espera el barrio del centro en Daglí. Contiguo a la Casa de la Cultura frente a la cooperativa Paguis. Centro Octalmológico Santa Marta. Joyería y Relojería Citizen. Calidad y garantía. Con fineza y elegancia refleje su personalidad con la joya que usted ha soñado. En Joyería y Relojería Citizen le fabricamos lo más precioso. Su joya preferida. Calidad y garantía en Joyería y Relojería Citizen. Frente al Campo Julio Verne en Danglí. Teléfono 763-3079. Le atiende José Milton Amador y familia. Existen personas de todas clases, de todos los estilos. Personas prácticas que saben disfrutar y comparten momentos para toda la vida. Molineros Comercial te trae calidad para tu hogar. Renueva tu hogar con la Gran Feria del Mueble. Donde encontrarás salas, comedores, recámaras, chineros y mucho más. Aprovecha nuestros descuentos de contado y crédito. Planes sin intereses hasta 12 meses. Cero prima y nuestra entrega a domicilio gratis. Regresó la Gran Feria del Mueble de Molineros Comercial. El Amigo de tu Hogar. 25 años amueblando tu hogar. Bloquera la bendición. Construyendo bloque a bloque tu sueño. El mejor bloque. Con mayor calidad. 100% garantizado. Amigo constructor. Usted debe elegir bloque de calidad. Para que sus obras tengan mayor vida. Bloque fuerte. Sólido. Duradero. Elaborado a máquina. Con un proceso especializado. La experiencia en la materia. Da como resultado seguridad para tu familia. Te ofrecemos bloques de 4, 5, 6 y 8 pulgadas. Selecto. Arena. Molduras de decoración. Encuéntranos. Colonia Apawís. De iglesia llamado Eterno. Tres cuadras hacia Colonia San Cristóbal. Servicio a domicilio. Completamente gratis. Para pedidos. Llámanos al teléfono. 96-72-2530. Construye con calidad. Construye bien. Construye seguro. Con bloquear a la bendición. Contribuyendo bloque a bloque. Con la construcción y desarrollo de Honduras. Vive como nunca. Vive mejor. Almacenes Viale. Ese lugar. En Almacenes Viale tenemos grandes promociones todo el año. Contamos con las marcas más reconocidas en el mercado. Te brindamos asesoría para que tu compra sea la mejor. Tu crédito es rápido y sin complicación. Y la entrega totalmente gratis. Visítanos en Danly. Media cuadra abajo del Parque Central. Número 2. En la calle del Comercio. Y en el Paraíso. Calle principal. Frente a Amplicol Hortigo. Almacenes Viale. Todo para su hogar. Vive como nunca. Vive mejor. Almacenes Viale. Todo para su hogar. Somos Clínica Médica El Empalme. La mejor red de salud en el departamento del Paraíso. La que está más cerca de ti. Clínica Médica El Empalme número 2. En el Barrio La Joya. Le atienden medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica Médica El Empalme. En el Barrio La Joya en Danly. Le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica Médica El Empalme número 1. En el Valle de Jamastrán. Y Clínica Médica El Empalme número 2. En el Barrio La Joya en Danly. Una mirada a la salud. Combustibles de máxima calidad y optimización en su vehículo importados desde Texas, Estados Unidos. Los encuentra solo en las estaciones de servicio. Uno Las Brisas y uno El Encanto Salida a Tegucigalpa. Nuestros productos son 100% puros. Con personal calificado y con atención de primera. Contamos con las tiendas de conveniencia para comprar productos para tu deleite. Y tu vehículo con requerimientos de los Estados Unidos de América. Y para tu diversión con tus amigos y familia. Visita Sport Bar. Ubicado en la estación de servicio Uno Las Brisas en Danly. Le atendemos las 24 horas. Los 7 días de la semana. Prefiere combustibles 100% puros para el cuidado de tu automotor. Como las estaciones de servicio Uno Las Brisas y uno El Encanto. No hay. Bien, continuamos con más información. Hoy han sido capacitados directores de diferentes centros educativos de la ciudad de Danly en temas de salud. No, el tema que nos trae hoy es una capacitación para los empleados de la Dirección Departamental de Educación del Paraíso en cuanto a la prevención del cáncer y su detección en etapas tempranas. ¿El cáncer en sí? ¿En las niñas estudiantes o qué? En las mujeres. ¿En las mujeres? Sí, estamos capacitando al personal para que ellos esta capacitación la lleven a los centros educativos, en los niños, y los niños lo lleven como un efecto multiplicador a sus casas. ¿Es así que ustedes están preocupados? ¿Han descubierto que hay mucho cáncer en la mujer aquí en el Departamento del Paraíso? A nivel nacional. Es un tema importante porque hay demasiados casos de cáncer tanto en la mujer como en el hombre. Ellos, los niños prácticamente, los que están recibiendo esta jornada educativa se van a convertir en efecto multiplicador. ¿Van para los centros educativos a impartir estas mismas charlas? Es correcto. Pensamos nosotros que educando a nuestro personal, ellos van a educar a los docentes en los centros educativos y los docentes a los niños. Y así pues pensamos que se puede prevenir el cáncer o se puede detectar en etapas tempranas poderlo combatir. ¿Los directores que hoy se están capacitando solo son del municipio de Danlí o están todos del Departamento del Paraíso? Están de todo el Departamento del Paraíso. ¿Se les ha comunicado a ustedes qué clase de cáncer está sufriendo la mujer y el varón acá en el Departamento del Paraíso? Más que todo las mujeres de este tipo de cáncer de mama, del cáncer de la matriz y eso. ¿Pero no tienen una cifra de cuántas mujeres están afectadas por este cáncer? No, no tenemos esa cifra, pero sí estamos capacitando porque sabemos que a nivel nacional esta capacitación se ha abacado en todo el país y nos tocó esta oportunidad a nosotros. ¿Cuánto tiempo? Bien, qué importante que se esté tocando estos temas donde la problemática también es persistente y también van incrementos. Sin duda alguna sabemos que el cáncer está siendo de las suyas en muchas familias en nuestro país y es muy importante que podamos buscar la forma de erradicar y también de prevenir estos síntomas cuando aún hay tiempo de poder prevenir estas enfermedades que son muy graves y que a veces pues lo único que dejan son luto en enteras pues en miles de familias en nuestro país. Pero bien, a continuación un bloque de noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos Donald Trump tuiteó el domingo que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían volver a sus países por lo que recibió inmediatamente calificaciones de racista y xenófobo. Trump no nombró a ninguna congresista en particular, pero entre las supuestas aludidas se encuentran a Alexandria Ocasio-Cortez quien nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico y Lan Omar de Minnesota que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña y es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria y Rashida Tlaib de Michigan que se convirtió en la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso. Seguidores del presidente Nicolás Maduro se movilizaron el sábado en rechazo a un informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que dio cuenta de ejecuciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela. El informe de Bachelet es una traición, eso no tiene calificativo lo que esa señora hizo, porque con toda buena voluntad Maduro la invita. El gobierno de México dijo el domingo que no tiene reportes de mexicanos que hayan sido afectados aún por las masivas redadas antimigrantes que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos anunció se realizarían el fin de semana. Lo que nos dice la embajada es que la estimación que tenemos es que lo que van a hacer es deportar en los próximos días o buscar deportar a los que tienen orden de deportación ya definitiva, cuyo universo es 1.807 personas. La tormenta tropical Barrie sigue azotando el domingo el estado de Louisiana en Estados Unidos y a pesar de estar debilitándose no cesan las alertas por fuertes lluvias y la posibilidad de tornados. En el punto más alto de ayer tuvimos unos cinco pies de agua en los patios y se extendió en algunos lugares hasta cinco, seis o siete cuadras del lago. Daniela Martínez, Televisión Oriental Internacionales Así es y también les invitamos a que puedan visitar Sala de Belleza Glamour y aprovechar las promociones que acá te ofrecen. Recordémosle también a toda la población y les invito a que puedan también ser parte del taller gratuito que tendrá Sala de Belleza Glamour de automaquillaje. Si usted aún no puede o no sabe cómo maquillarse esta es la oportunidad para que pueda aprender y pueda aprender las técnicas más fáciles. En Sala de Belleza Glamour lo único que tiene que hacer es inscribirse solo son cupos limitados, son muy pocos los cupos lo único que tiene que hacer es comprar su kit y pues obtendrá el taller gratis. Puede comunicarse con nosotros al 9582-3659 o visitarnos en Barrio del Centro, Calle del Comercio frente a Supermercados Al Rachir. Y también Lofer Sport Gym espera por ustedes hay que mantener nuestro cuerpo saludable estamos ubicados frente al complejo deportivo de la colonia Villeda Morales Lofer Sport Gym te espera y también te ofrece promociones, descuentos y muchas sorpresas en este mes. Y bien, de esta manera llegamos a la parte final de Noticias TVO Meridiano invitándole a usted a que pueda siempre sintonizar Canal 22 a través del sistema de cable ISG nuestras redes sociales donde constantemente se está posteando información relevante de suma relevancia para todos nuestros seguidores a través de las redes sociales también pues les invitamos a que estén pendientes de los diferentes espacios de noticia donde se les informa siempre todo lo que ocurre en nuestra zona desde ya le invitamos a que se quede con nosotros Buenas tardes ¡Suscríbete al canal! Televisión Oriental La Nueva Tele